¿Qué es la UNICABA? La UNICABA es un proyecto inconsulto, sin fundamentos, ni de tipo pedagógico, ni de tipo político, que apareció de un día para otro sin ser consultado, debatido, con los sujetos involucrados en los procesos de formación, es decir, con los integrantes de las comunidades académicas de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco fue consultado con las universidades que formamos profesores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto, como decíamos, que carece de sustento pedagógico. El diagnóstico del cual se parte muestra un claro desconocimiento de la historia y del presente de las instituciones de formación docente y por ende exigimos el retiro del proyecto y la convocatoria a un amplio debate acerca de la formación docente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el marco de las discusiones sobre la formación docente en nuestro país.